Nos ponemos de rodillas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos a la poderosa protección e intercesión de la Santísima Virgen María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el Evangelio de hoy, tomado de San Lucas, capítulo dieciocho, escuchamos cómo estaba allí un ciego, y cuando estaba pasando Jesús, le gritó el ciego, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Luego el Señor le preguntó, ¿qué quieres que te haga? El ciego responde, Señor, que vea. La preparación más importante para el tiempo de la cuaresma y el espíritu verdadero de la cuaresma es de que cada uno de nosotros reconozcamos la gran necesidad que tenemos de el perdón y la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Es decir, reconocer que somos necesitados, que no podemos ver bien las cosas de Dios, que estamos muy cargados por nuestros propios pecados, muy cargados por el mal, el mal del mundo que nos rodea, pero también el mal que nosotros mismos llevamos en nuestras vidas y en nuestras almas. Es decir, tiempo de conversión, tiempo de arrepentimiento. Este año en la iglesia universal se está proclamando la misericordia de Dios, pero tristemente muchos en la iglesia hoy no entienden lo que es la misericordia, porque si verdaderamente se cree en la misericordia de Dios el primer fruto será el arrepentimiento de los pecados y la conversión, un cambio de vida. La idea de que uno puede seguir en pecado e invocar la misericordia de Dios es una idea diabólica, es una misericordia completamente falsa. Si verdaderamente se está viviendo este año con fe en la misericordia de Dios, pues tenemos que también poder ver conversiones, conversión de los corazones, el alejamiento del pecado, el rechazo del pecado. Esta mañana quisiera también mencionar qué tan necesario es que no nomás nosotros como católicos individuales, sino qué tan necesario es también para toda la santa iglesia de prepararse bien para este tiempo de la cuaresma y vivir bien la cuaresma, porque así como el ciego reconocía que tenía gran necesidad de la misericordia del Señor y también como él le pidió al Señor el don de poder ver. La santa iglesia también tiene esta necesidad en nuestros tiempos. Muchos, muchos en la iglesia católica hoy, prelados, estamos hablando también de los prelados, hasta los puestos más altos en la iglesia. No ven y tienen también gran necesidad de conversión en sus vidas. Quiero recordarles de lo que nos ha estado diciendo, advirtiendo la santa madre de Dios a lo largo de los últimos siglos, en particular aquí en Quito, en Ecuador, Nuestra Señora del Buen Suceso, hace cuatrocientos años. También la Santísima Virgen María en La Salette, Francia, mediados del siglo XIX y al comienzo del siglo XX, lo que vino a advertirnos la Santísima Madre de Dios en Fátima. Porque estos mensajes, estas profecías de la Santísima Virgen María muestran claramente que hay gran necesidad en la iglesia en nuestros tiempos de conversión y de poder realmente ver cuál es la voluntad de Dios y ver que tenemos que recobrar muchísimos aspectos de nuestra fe católica. Escuchemos algunas de estas profecías, advertencias de la Santísima Virgen María. Dice Nuestra Señora del Buen Suceso lo siguiente, cita Te hago saber que a partir del final del siglo XIX y poco después de mediados del siglo XX habrá una corrupción total de las costumbres morales ya que Satanás reinará casi por completo por medio de las sectas mazónicas, fin de cita. Otras de sus profecías, Nuestra Señora del Buen Suceso, cita El sacramento del matrimonio va a ser atacado y profanado profundamente, fin de cita. Cita La preciosa luz de la fe poco a poco se extinguirá, fin de cita. Refiriéndose al siglo XX, Nuestra Señora del Buen Suceso dice, cita Los vicios de la impureza, la blasfemia y el sacrilegio dominarán en este depravado tiempo de desolación y quien debe hablar estará en silencio, fin de cita. Y otra profecía, cita A medida que estas herejías se extiendan y dominen la preciosa luz de la fe se extinguirá en las almas por la casi total corrupción de las costumbres morales, fin de cita. Una cita final, Nuestra Señora del Buen Suceso Aquí noten en particular, como menciona nuevamente la Santísima Madre que los que deben de estar enseñando los que deben de estar corrigiendo es decir, los que están en autoridad no van a cumplir con su deber serán negligentes. Cita En estos tiempos infelices habrá un lujo desenfrenado La inocencia casi ya no se encontrará en los niños ni la modestia en las mujeres En este supremo momento de necesidad de la iglesia el que debe hablar se callará Fin de cita Hijitos, tomémoslo con seriedad Estas palabras de Nuestra Santísima Madre que nos ama son para nuestros tiempos son para toda la iglesia universal y es algo misterioso pero Dios en su providencia quiso enviar a Su Santísima Madre aquí a esta tierra de Ecuador para transmitir esta advertencia a toda la iglesia católica universal y noten como en esta cita final de Nuestra Señora del Buen Suceso ella habla de como en este supremo momento de necesidad de la iglesia estamos viviendo en un momento supremo de necesidad de la iglesia por eso no olviden el ciego en el Evangelio de hoy que reconoce su necesidad nosotros reconozcamos personalmente que tanto necesitamos una conversión todos necesitamos conversión quien no lo cree está ciego todos también tenemos que ver más claramente la grandeza de Dios la voluntad de Dios incluso la Santa Iglesia especialmente en nuestros tiempos este es un supremo momento de necesidad de la iglesia que ella necesita recobrar su fe necesita recobrar su culto la Santa Misa el rito antiguo escuchen lo que nuestra señora dijo en la Salet Francia mil ochocientos cuarenta y seis cita muchos abandonarán la fe y el número de sacerdotes y religiosos que se separarán de la verdadera religión será grande entre estas personas se encontrarán incluso obispos fin de cita otra cita en el año mil ochocientos sesenta y cuatro Lucifer con gran número de demonios serán desatados del infierno abolirán la fe poco a poco aún entre las personas consagradas a Dios las cegarán de tal manera que a menos de una gracia particular esas personas tomarán el espíritu de los malos ángeles muchas casas religiosas perderán completamente la fe y perderán a muchísimas almas fin de cita y quizás lo más asombroso y aterrador de lo que la Santísima Virgen dijo en la Salet dijo lo siguiente cita Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo fin de cita algunos de ustedes también están familiarizados con la famosa visión que tuvo Papa León 13 esta visión la tuvo exactamente treinta y tres años antes del milagro del sol en Fátima Portugal esto tuvo lugar el trece de octubre de mil ochocientos ochenta y cuatro y en esta visión Papa León 13 oyó una conversación entre nuestro Señor Jesucristo y Satanás donde el Señor también misteriosamente le permitió mucho más poder a Satanás básicamente por el siguiente siglo es decir que Satanás iba dominar en una manera particular especialmente respecto a la iglesia durante el siglo veinte y les recuerdo de algo también importante muchos no se dan cuenta o no conocen esto pero esto respecto al mensaje de la Santísima Virgen María en Fátima el cardenal Eugenio Pacelli que fue el futuro Papa Pío doce él dijo lo siguiente referente a el mensaje de la Santísima Virgen en Fátima dijo cita los mensajes de la Santísima Virgen a Lucía de Fátima me preocupan esta persistencia de la Virgen sobre los peligros que amenazan a la iglesia es como un aviso del cielo contra el suicidio de alterar la fe en su liturgia en su teología y en su alma fin de cita y esto lo estaba diciendo el cardenal Pacelli básicamente unos veinticinco años antes de que después del concilio Vaticano segundo precisamente se alteró la fe en la liturgia en la teología y en el alma de la santa iglesia y no olvidemos como Papa Pablo sexto después del concilio unos años después él también habló de la autodestrucción de la iglesia recordemos estas palabras Cardenal Pacelli hablando del suicidio donde la iglesia altera su fe en su liturgia en su teología y en su alma y Papa Pablo sexto hablando de autodestrucción autodemolición esto quiere decir que estos ataques del enemigo contra la iglesia no son únicamente por afuera sino especialmente por adentro eso es lo que significa suicidio que uno mismo se está destruyendo eso es lo que quiere decir autodestrucción palabras de Papa Pablo sexto urge que nosotros como católicos le pidamos al Señor que abra nuestros ojos y que abra nuestros corazones para que deseemos y busquemos la gracia de Dios para una verdadera conversión recuerden cuando se trata de la verdadera misericordia de Dios hay conversión las personas rechazan el pecado dejan el pecado atrás para vivir vidas más santas más puras más fieles a Dios y a la santa iglesia tenemos tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ver nuestra necesidad y que también veamos la necesidad que tiene la iglesia que no nos engañemos y pensemos que las cosas van bien en la iglesia no van bien hagamos todo lo posible para empezar a recobrar todos los aspectos de nuestra fe católica que se han ido perdiendo comenzando con la santa misa hay que recobrar la misa tradicional en latín voy a concluir leyéndoles un pasaje de un misalito este es un librito de oraciones un misalito antiguo y aquí les voy a leer una munición a los fieles donde somos animados a prepararnos bien para la santa misa escuchen con atención porque palabras semejantes a estas ya no se escuchan en nuestros templos porque las cosas han cambiado incluso el conocimiento el entendimiento de lo que es la santa misa ha cambiado y no para el bien ojalá cuando ustedes escuchen estas palabras van a reconocer estas son las verdaderas palabras de la madre iglesia estas son las verdaderas palabras católicas y aquí donde hay un aprecio verdadero de lo que es la santa misa y que esto abra nuestros ojos y nuestros corazones a la necesidad de recobrar la preciosa fe católica que se ha ido extinguiendo hasta el punto donde es casi completamente total palabras de nuestra señora del buen suceso esto es lo que nos dice nos enseña este librito todo lo siguiente es una cita directa cuando te dirijas a la iglesia para oír misa piensa que vas al calvario para asistir a aquel sacrificio sangriento que allí ofreció jesús pues el del altar es el mismo que aquel aunque con la diferencia de que en el calvario se derramó la sangre realmente y aquí no se derrama allí se ofreció una sola vez y aquí se ofrece todos los días pero así este como aquel lo ofrece para salvarnos y redimirnos en el calvario se sirvió de la malicia de los judíos como de instrumento pero en el altar se sirve del amor excesivo con que nos ama siendo este amor quien le obliga a que renueve todos los días el mismo sacrificio y no una sola vez sino tantas cuantas son las misas que se celebran cuando estás ya en la iglesia para oír misa aviva tu fe y reflexiona que si hubieras de presenciar el sacrificio o muerte de tu padre o esposo o cuál sería entonces el dolor y angustia de tu corazón pues no es ficción es una realidad cuando hoy es misa te hayas presente al sacrificio y muerte de tu padre y del esposo de tu alma Jesús ah si los cristianos ocupasen su entendimiento en estas verdades imposible no reirían ni hablarían ni dormirían ni cometerían las mil y mil irreverencias que con harto dolor de la religión y escándalo de los pequeñuelos se están cometiendo todos los días en nuestros templos pidamos con mucha fe que el señor tenga piedad de nosotros que tenga piedad de su santa iglesia que nos ayude a ver la realidad de todo lo que está sufriendo la santa iglesia de ver también la realidad de cómo se ha ido extinguiendo más y más la fe católica especialmente nuestros tiempos tal como lo predijo y advirtió la santísima virgen maría aquí en quito al comienzo del siglo diecisiete en la salet francia mediados del siglo diecinueve y al comienzo del siglo veinte en fátima en nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén